Muy buenos días Pablo, para ti también a todos los compañeros, exactamente de la ciudad de San Ignacio, Guasú Misiones. En este momento nos encontramos en la vivienda de la señora Silvia González, quien sufrió algunos destrozos, específicamente el destecho de su vivienda esta madrugada tras el temporal. Esta es una de las piezas, la pieza de su hija, quedó totalmente destrozada, sin techo, tomando todo lo que es sus comodidades, todo lo que es sus muebles, está totalmente mojado. Y como verás, Pablo, compañeros, en las imágenes, totalmente sin techo. El temporal, el viento que azotó esta madrugada alrededor entre las 4, 4.30 de la mañana, la madrugada específicamente, azotó esta zona de San Ignacio, llevando totalmente el techo. Acá ya nos encontramos con la señora Silvia González, doña Silvia. Bueno, como todo paraguayo y paraguaya, como se dice, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Sí, ve en Zapamala. La situación va a ser. La situación va a ser. Y ya con las 4 y 10 y 20 por ahí ya. Perdón. Vamos a ser la... Estuvo ahí ya. Oguera, japa y te lo haré, techo. Ola, japa y te haré, mienase, doña. Pepe, pepe, por supuesto, hora de la madrugada, pesqués y no huevo. Lo haré. La señora Silvia González, doña Silvia González, del sol que famine y El colchón va a ir a ir a la IBEA, pero la IBEA es la IBEA sin techo. Sí, el cuepaite, latimosamente. El cuepaite, con la Jupacuera, colchón, la IBEA. Exactamente, ahí estamos viendo, Pablo, compañeros. Estos son los colchones de la cama de la vivienda. Sí, ajá. El cuepaite, doña. El cuepaite. mostrando un poco la no está mostrando la señora cómo quedó lo que es su vivienda ropa todo mojado completo hace cuánto tiempo que está viviendo en esta zona en este caso podríamos decirle doña un accidente con suerte con relación a la asistencia estamos viendo que están llegando la gente la municipalidad agua se jefe con gana bbc que ese trabajo de guay y moja por ahora en la vía meses fuera gracia y ella la uja web y votó con la pesa guajero de guay y útona de la visión que sea o mañana de la niña sentí de san paradoña de la ley importante cuando vuelve a la vez a la gracia te hizo recuerda usted compañera un día entero usted andaba a ese vecino el niño entera y la se ve si no fuera opuente más seamos a la rueda fuera foto curia como se te digo y entre lo vea y lo manejó la gente de buen corazón no le ayuda aunque sea la techo miro muy amante porque si no yo tuve 3 estábrando 10 para que se me voy a operar a mona bueno paulo compañeros este es la situación de la señora silvia gonzález y esta es su vivienda que estamos viendo techos destrozados acá está también el presidente de la junta municipal de san ignacio verdad así mismo jesús jorge caballero jorge están viniendo lo que es para asistirle también a esta persona ya al enterarse ustedes de esta situación si así es jesús era de temprano nos llegó la noticia ahora a través del temporal de hecho que estamos viniendo también de parte de la municipalidad así mismo también nos está acompañando ya la gente de la gobernación donde se está viendo las posibilidades era de ver cómo se puede asistir esta gente era ante esta realidad también estuvimos en comunicación ya también con el gobernador donde está ya haciendo gestiones correspondientes por asunción con la gente de secretaría emergencia nacional en este caso conocen también o sea tienen otros datos de otras viviendas que están siendo afectadas sí de hecho que sí acá no solamente en san ignacio tengo entendido ya también reporte de san patricio y de otras ciudades también de misiones y acá san ignacio solamente están viviendo san ignacio hay como cinco viviendas prácticamente que son afectadas cinco viviendas más que están asistiendo así mismo que 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 le afectó a ellos y la mayoría la la viviendas son las mismas situaciones era el techo de también a raíz de del destecho era en consecuencia era sus cosas también así mismo muchas gracias el presidente de la junta municipal también don jorge acá están toda la comitiva la municipalidad el secretario general verdad secretario general y la intendenta la municipalidad está asistiendo ya si estamos asistiendo de la primera hora también tuvimos varios destrozos por las calles verdad árboles caídos cable alrededor de nuestro hospital y tal y algunas calles principales que tuvimos que clausurar por un momento bueno esta es la situación entonces paulo compañeros con relación al temporal al destrozo que dejó esta madrugada a las 4 30 de la mañana la residencia de la señora silvia gonzález fue destrozada aparte de ella otras 3 otras 4 residencias más fueron afectadas de este temporal y por y Gracias por ver el video.